El Cerro Vengo Bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Por más que la dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme vida y me voy andando Y cuando debo quedarme vida y me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa vida Vida y me voy y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando